A la edad de 82 años, ha fallecido el día de hoy la actriz Carmen Salinas. Después de aferrarse y luchar por su vida durante semanas, ha sido ya confirmado por su familia la triste noticia de su fallecimiento. Carmelita Salinas, la mujer que conquistó con su humildad y carisma a todos los mexicanos con su inugulable actuación en pantalla, ha partido de esta vida dejando un gran legado. Desde hace semanas ingresó de emergencia a un hospital en la Ciudad de México después de sufrir una fuerte caída que le provocó un derrame. Durante casi un mes completo estuvo en cuidados intensivos, fueron días y días de lucha pero hoy tristemente su cuerpo no pudo más y ha partido al cielo en los primeros minutos del día de hoy. Doña Carmen Salinas será recordada por su sencillez y pasión, por su enseñanza y por su forma tan humilde de mostrar su talento. A pesar de solo haber cruzado la primaria logró una trayectoria de más de 60 años como actriz y productora. Sus sueños fueron más grandes que sus dificultades. Hoy los mexicanos hemos perdido una de las actrices más queridas. Carmen Salinas será recordada por siempre. Estaremos atentos a la última información que vea la luz y sin más por ahora descanse en paz, Doña Carmen Salinas Lozano.